¿Sabes qué? Vete pa' la mierda Te lo tenía ya que contar Me tomó el tiempo para pensar Sé que lo piensas tú, pero lo digo yo Lo de nosotros ya no es igual Ya no quiero verte Dejé de seguirte No quiero comerte Cuando te desvistes Ya no somos tú y yo Esto ya se murió No fue que nadie te sustituyó Ya no somos unidos Y lo que nos unió Si quieres lo busca pa' que no lo encuentres Hace gaba Eres un punto y aparte en mi vida Al pasado piso y con el alcohol se olvida Ya no más estrés Solo quiero joder ¿A quién lo diría que estoy mejor soltero? Porque tus gritos me causan desespero Eh, ya nadie me pone pero Tú no me esperas Yo no te espero Estás bloqueada Mi vida ahora es como la red La puse privada Y no quiero que me tumbe la frecuencia Con tu pendeja Ay, yo te lo doy todo Hasta que me quedes sin nada Ahora que notara la diferencia Ya no somos tú y yo Esto ya se murió No fue que nadie te sustituyó No fue que nadie te sustituyó Ya no somos unidos Y lo que nos unió Se derrumbó como un puente Ya no somos tú y yo Esto ya se murió No fue que nadie te sustituyó Ya no somos unidos Y lo que nos unió Y lo que nos unió Y lo que nos unió Se derrumbó como un puente Ya no somos tú y yo Esto ya se murió No fue que nadie te sustituyó Ya no somos unidos Y lo que nos unió Si quieres lo busca Pa' que no lo encuentres Acerca, acercaba Díselo, Haru Santi Cardona Yander Y si no te quedo claro Escucha el principio de esta canción